Y este fin de semana va a ser caótico en la Ciudad de México debido a los cortes de agua que empezaron hoy por el mantenimiento del Kutzamala. Ante esto, la Cámara de Diputados solicitó reprogramar el corte del suministro. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro G. Danguiano, pidió que la Comisión Nacional del Agua reprograme el corte del suministro del agua en el Distrito Federal y en el Estado de México, que será de hoy 28 de enero al 1 de febrero. Mencionó que esta decisión representa un grave error de programación y operación en el corte del suministro de agua proveniente del sistema Kutzamala, ya que simplemente la Ciudad de México se colapsaría, sin descartarse fuertes conflictos sociales como ya ha sucedido en diversas delegaciones. El corte del servicio afectará a 13 de las 16 delegaciones capitalinas y a 13 municipios del Estado de México, debido al primer operativo del mantenimiento del sistema Kutzamala, de acuerdo al organismo federal. Consideró insostenible que dicho corte afecte a unas 410 colonias, es decir, 4.5 millones de habitantes de la Ciudad de México y aproximadamente 800.000 de los municipios del Estado de México. Queda un total de 5.3 millones de personas. Recordó que esta acción afectará a las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Lahuac, Lalpan y Venustiano Carranza. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Gracias!